Realizó sus estudios en la escuela Otto Krause. Abandonó para comenzar a actuar en Radio Argentina en el elenco de Pedro Tochi, donde actuaba su hermana Aida Luz. En esa radio hizo Juan Moreira, con Malvina Pastorino, imitó en Radio Belgrano y participó en Doctor Justo Justino Leyes, Doctor en Trampas y Leyes. Incursionó en varios radioteatros y filmes como Extra. Se inició en la película, Y mañana serán hombres, de Carlos Borcos que integró compañías teatrales. Su gran salto lo dio al integrar el grupo, Los Cinco Grandes del Buen Humor, junto con Celmar Gueñol, Rafael Carret, Guillermo Rico y Juan Carlos Cambón, con quienes realizó películas y giras internacionales por América y España. En 1957, participó con la obra teatral Los Chismes de las Mujeres, en la inauguración del Teatro Caminito, dirigido por Cecilio Madanes, quien también lo dirigió en otras obras como Las Travesuras de Escapín, La Zapatera Prodigiosa, Una Viuda Difícil, La Pérgola de las Flores y La Verbena de la Paloma. Intervino en espectáculos de café-concert como Luz Verde, Dian Bar, Luz y Sombra, en obras teatrales como La Dama de las Camelias e incursionó en teatros de revistas. Además, imitó a grandes figuras del espectáculo como Tita Merelo y Berta Singerman, amigo y socio de Nini Marshall, hizo Sainete, zarzuela, comedia, teatro clásico, comedia musical, etc. En la década del 80, dirigido por Cecilio Madanes, participó en la obra teatral Sábado, Domingo y Lunes, participó en 31 películas. Entre ellas, Los Celos de Cándida, con Nini Marshall, Cuidado con las imitaciones, Cinco Grandes y Una Chica, con Nelly Lagnez, Cinco Locos en la Pista, Veraneo en Mar del Plata, entre otras. Fue elegido mejor actor de reparto y en 1988 obtuvo un premio internacional en el Festival de Huelva por su labor en Abierto de 18 a 24. También participó en televisión en ciclos como El Humor de Nini Marshall. En 1991 recibió el premio con ex-diploma al mérito en la disciplina Actor de Comedia, Cine y Teatro. Junto a Jorge Porcel, además de actuar en televisión en Las Gatitas y Ratones de Porcel, La Tota y La Porota y La Piñata, coprotagonizó varias obras de teatro. Fue homenajeado, junto con su hermana, por la Asociación Amigos del Teatro Cervantes. En 2005 fue entrevistado para realizar una película en homenaje a la actriz Nini Marshall. Su hermana fue la gran actriz Aida Luz. En 2007 recibió el premio Cóndor de Plata a la trayectoria que entrega la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. En 2010 fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!